Estamos compartiendo con ustedes en este viernes el contenido de La Mejor Forma de Decir Buen Provecho. Me encuentro en compañía de quien seguirá lo que su padre sembró en la música, en especial en este ritmo tan arraigado. Blas Durán es un nombre para la historia de la música en la República Dominicana y aquí estoy con su hijo, Blas Durán Jr. Bienvenido a ustedes y nosotros. Bienvenido, bienvenido. Gracias por invitarnos. Estamos aquí, fajados, trabajando para que el legado siga para adelante. Me parece interesante. Cuéntame cómo va ese trabajo entonces. Estamos trabajando, estamos poniendo los temas en la radio, tengo un corte musical que se llama Mavito de los Cuartos también, el repertorio de mi papá, el total Mujeres Hembras, todo eso viene para la calle. Qué bien. Y entonces tienes ese compromiso de seguir eso que tu padre sembró dentro de la música. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo haces posible que ese recuerdo de él entonces permanezca? Sí, sí. Por eso es que estoy en esto, porque él cuando estaba un poco medio enfermo, me dijo, yo vivo en los Estados Unidos, ahora me voy a radicar aquí. Y entonces me dijo, mira, ¿por qué tú no vienes para acá a hacer los temas míos? Porque ya yo tengo un paquetón que no toco. Él estaba medio enfermo, le dio Parkinson hace como 20 años y no estaba, se salió del escenario. Entonces, suena por donde quiera, en todos los sitios. Entonces, me dijo, tú, ¿por qué tú no vienes para acá para que haga el grupo, haga los peluches y toque esos temas? Y sigas trabajando. Y sigas trabajando. Y por eso lo voy a hacer. Un poco apenado, porque ya tú sabes, falleció. Le doy gracias a la gente que fueron, tú me entiendes, al velorio, a los que me llamaron. Muchas gracias. Qué bien. Pues vamos entonces a hacer el tema, ¿te parece? ¿Tienes números de contacto para la gente que nos ve? Sí, sí, sí. Aquí en Santo Domingo, 809-664-2999. Y en Nueva York, 646-648-8513. Ahí están en pantalla, precisamente, también. Entonces, el tema que nos hace... Me bebí todo lo cuarto. Te bebiste todo lo cuarto, pero eso no se hace, muchacho. No, por eso es, porque me lo bebí. ¿Quién no se ha bebido todo lo cuarto? Dios mío, se bebió todo lo cuarto. Vlad Durán Jr., aquí en Ustedes y Nosotros. Me bebí todo lo cuarto, me bebí todo lo cuarto, me bebí todo lo cuarto, y me quedé sin nada. Me bebí todo lo cuarto. ¡Me lo bebí! ¡Me lo bebí! ¡Ay, con frío, Luis! ¡Sí! ¡Me bebí todo lo cuarto! ¡Me bebí todo lo cuarto! ¡Ay! Vlad Durán Jr. de Pelado, papá. ¡Vlad Durán Jr.! ¡Eso soy yo! Estoy pelado, estoy de barato. Estoy pelado, estoy de barato. Por esa mujer me quedé arrancado. Por esa bulula me quedé arrancado. Me bebí todo lo cuarto, me bebí todo lo cuarto, me bebí todo lo cuarto. ¿Quién me quedé sin nada? ¡Sí! Me bebí todo lo cuarto. ¡Clarinete, que me lo bebí! Me bebí todo lo cuarto, y me quedé sin nada. No tengo con la puta en peña. No tengo con la puta en peña. Lo que yo quiero beber, 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 beber. Nada más, bebe lo que yo quiero. ¡Dame una jumelada! ¡Roma! ¡Venga, Roma! He bebí todo lo cuarto, y me quedé sin nada. He bebí todo lo cuarto, he bebí todo lo cuarto, he bebí todo lo cuarto, y me quedé sin nada. Y ahora me voy para Iútica Para el toque final A vacilar con Carlos Y el árabe ¿Qué te parece Guadalajara? Por estar bebiendo Hay que decir nada Ahora las mujeres No me quieren mirar Ahora las mujeres No me quieren mirar Yo tenía mucho dinero Pero ahora que estoy en Goya Me dicen Cucarachón Por estar bebiendo Hay que decir nada Ahora las mujeres No me quieren mirar Ahora las mujeres No me quieren mirar Papi Coca Es pa'lante que vamos Pa'lante que vamos Que pa' todo no hay na' Música Vámonos de playa Vámonos de siena Vamos a beber roma Hasta que amaneca Vamos a beber Vamos a juju Vámonos de playa Vámonos de siena Vamos a beber roma Hasta que amaneca Vamos a beber Vamos a juju Uju 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 Vamos a bajar, papá A la playa A la playa A los albos A los albos Dedicado para mi chido, niño Ayer lo cachone El señor de los cielos El señor de los cielos